Hola que tal amigos, soy Benefron comentando y hoy les traigo un gameplay donde vamos a estar hablando un poco sobre el juego de E-Racing, porque bueno, porque ya saben que me lo he adquirido digamos el año este para jugar y bueno he estado probando cosas, probando el coche, probando diferentes coches, la verdad que este es uno de los que más exigentes hasta el momento tengo, porque es de los que te dan gratis y bueno he estado probando esta pista que se llama Lime Rock Park, como lo ven aquí en la parte superior derecha y la verdad que es muy bonita la verdad y muy buena, me gusta bastante la pista porque bueno tiene muchísimas curvas, muchísimos niveles y tiene muchísimas cosas que la verdad están bastante bastante bien, otra cosa que me gusta del videojuego en si es esta posibilidad de poderles de ustedes mostrar la vuelta de diferentes ángulos, con la suspensión, aquí de salir, desde adentro del cop kit, desde afuera, es que tiene tantas posibilidades que son impresionantes, de arriba en forma de helicóptero, esta si es en forma de helicóptero, jajaja, que locura no? y bueno, como ven aquí este carro es, este coche es precioso, 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 es uno de los coches más exigentes que tengo como se los he dicho y la verdad que me gusta, me gusta muchísimo y me gusta el juego, o sea, que les puedo decir sobre este videojuego, este videojuego es el padre, pero por qué? por el tema de las físicas, en cuanto a gráficas pues ya ven que no es nada del otro mundo la verdad, no tiene nada del otro mundo, ves? ahí se me estaba yendo, ves? y tuve que desacelerar ves? es que chicos, no se lo puedo explicar con palabras la verdad, aquí por ir una velocidad más en esta vuelta 6, por ir con una velocidad más, me salí de la pista, impresionante, esa curva es la segunda y aquí yo iba a tercera y me equivoqué ahí, aquí también entro mal porque también me volvió a pasar lo mismo y no frené aparte, es que no frené bien y me fui, o sea, aquí como son esos detallitos que tienes que ir, bueno, cuadrando, te vas a pegar hostias seguro, pero seguro, te vas a salir de pista seguro, sobre todo si eres una persona que, bueno, está comenzando como yo en el mundo de los simuladores, pero bueno, eso poco importa cuando, cuando, cuando la verdad te estás entreteniendo tanto y estás aprendiendo tanto, porque este videojuego ya te digo, es muy pero que muy bueno y bueno, nada chicos, quería mostrarles el circuito, quería mostrarles el coche, es impresionante el coche, es hermosísimo, este circuito que nunca lo ves en casi ningún videojuego, pues mira, está muy bien la verdad, está bastante bien, me gusta muchísimo también y espero poderles estar subiendo pronto, pronto, alguna carrera online, sin ningún, no creo que vaya con ninguna intención de conseguir nada del otro mundo, más que terminarla, yo con terminarla tengo, o sea, ya les digo, con terminarla voy a tener, porque creo que hay muchísima gente súper, súper competitiva y yo ya les digo, tengo, tengo prácticamente dos días con esto, tengo un día con esto y la verdad que con poquitas horas de entrenamiento y lo que estoy probando en un coche, estoy, porque aquí en este videojuego, pues, aquí me la pego, esta es la última vuelta, si aquí me la pego, aquí va a terminar ya, este videojuego pues, oye, tienes el acelerador con el cambio de automático de subir marchas, pero para bajar marchas tienes que apretar el embrague, entonces, claro, aprieta el freno, aprieta el embrague y al mismo tiempo toca un poco el acelerador ahí con el, lo que es el, 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 con el pies y el tacón, ¿no? O sea, tocar el acelerador, aquí me la pego, porque no supe meter una velocidad menos y, bueno, un desastre ahí la verdad, pero en general chicos, ¿qué puedo decir? Que es impresionante, es impresionante, la verdad, lo que son las físicas de este videojuego. Así que nada chicos, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber, pues, dejármelo aquí en los comentarios o si quieren ayudarme o lo que sea, pues ya saben, aquí en los comentarios siempre me lo dejan y yo siempre lo agradezco, la verdad. Así que nada, nos vemos a la que sigue, nos vemos en un próximo video, espero subir algunas, algunos circuitos más, porque me estoy aprendiendo los circuitos, espero subir algunos circuitos más y ya después entonces ponerme a competir. Más que todo para ir cogiendo experiencia, porque bueno, este coche es bastante complicado y hay otros coches muy divertidos que la verdad no los he subido, también puedo hacer unos videos sobre esos coches, porque son muy divertidos, o sea, son impresionantes, la verdad. Coches que no ves normalmente, ¿sabes? Son coches que no ves normalmente, es más, déjame ver si puedo quitarlo para mostrárselos. Chicos, les hablaba de coches como estos que vemos aquí, o sea, esta es la opción, ¿no? De los coches y los coches que te dan según te descargas, según accedes al juego, son el Cadillac, el 600 Racing, que es, o sea, una gozada, parece que tiene como un motor de moto ahí adentro metido, la verdad que es una gozada este coche. He probado también el SCCA Spec Razer 4, también lo he probado y está muy bien, la verdad es un coche lento, es un coche para novatos como yo, o sea, pero ya les digo, muy lento, muy lento, pero está bastante bien, tendría que probar este el Street Stock porque no lo he probado y me gustaría probar ese y bueno, también quiero probar los Mazda, quiero probar el Pontiac y seguir probando cosas, ¿no? Seguir probando cosas porque la verdad que con el que me sienta más cómodo de un principio, con ese es que voy a hacer una carrera online para subirla al canal. De todas maneras, pues, una vez que ya vaya avanzando seguramente pues, oye, no sé si la NASCAR, no sé qué opinan ustedes, a quién le pido yo a ustedes opinión, no sé si la Indicar, no sé si a lo mejor la Ford V8 Supercar, que es impresionante, está habiendo carreras de esta competición en la vida real y es impresionante la competición de esta, de la Supercar V8, ¿eh? Impresionante. ¿Qué más? No sé si a lo mejor subir, ya esto a lo mejor había que tener otro nivel, ¿no? Ya llegar al, para conducir estos coches yo creo que hay que tener otro nivel, igual que para conducir algún Formula 1, Lotus y estos, pues hay que tener otro nivel, yo creo que ya hay que estar un poco más avanzado. Con la Formula 2000 seguramente sí, es un coche que seguramente es más fácil de llevar, así que esto podría ser, este sí que podría ser algún video pronto, yo hablo de videos pronto, porque luego más a futuro, pues sí, que oye, que los Formula 1 y todo esto, aquí tienen Formula 1, cualquiera de estos coches, pues más adelante sí que son válidos, pero ahora mismo, ahora mismo, que yo crea que tengo posibilidades, es aparte de los, de los que del Cadillac, por ejemplo, que es un coche ya bastante, un poco más exigente, podría a lo mejor también, con un poco de práctica, poder subir a lo mejor la Ford V8 Supercar, que es perfectamente lo puedo hacer, y aparte que es genial, o sea, genial, porque lo único malo, pues hay que desembolsar, ¿no? Por cada coche de compras hay que desembolsar algo, y luego las pistas igual, las pistas más de lo mismo. O sea, aquí son las pistas que tengo gratis, la Lime Rock Park, que es la que he estado corriendo ahora, y bueno, tienen todas estas, tengo todas estas, todas estas, que vamos, tengo pistas para aburrir, la verdad, no me quejo de eso, porque de momento tengo pistas para aburrir, y para, para cansarme de correr. Esta tengo que probarla, porque no he corrido en esta, me gustaría probar esta, y bueno, aquí son muchos, hay muchos óvalos, hay muchos circuitos que nunca has visto, seguramente en un Forza, o en alguno de estos, nunca los has visto, y lo único bueno de estos, de estos circuitos, es que están hechos, creo que con escáner, o sea, que eso también está muy, pero que muy bien. Entonces, me gustaría descargarme, eh, pero circuitos de verdad, o sea, no óvalos, óvalos más adelante, ahora mismo me gustaría correr en circuitos, me gustaría descargarme uno de los primeros circuitos que voy a descargarme, seguramente sea el de Mount Panorama de Australia, este circuito me encanta, es una gozada, y luego estaré descargando también, descuadrándome también estos dos, el Road America, el Road Atlanta, porque son circuitos que me encantan, o sea, el Road Atlanta, es que para mí es el especial, y luego, seguramente de segundo estaría el Mount Panorama, porque es impresionante, y luego el Road Atlanta, el Road America, la verdad, son circuitos que me encantan, que me gustan muchísimo, así que nada chicos, espero poderles estar subiendo este contenido a lo largo de este mes, para su disfrute y para amigos, así que nada, nos vemos a la que sigue, hasta luego.